Javier Germinario, ¿cómo estás? ¿Cómo les va Martín Yamila? Buenas tardes. Claro, hablamos de las primeras repercusiones políticas porque en todo el recorrido de la conversación, del intercambio de anoche entre Maurel y nuestros compañeros de Telediario de las 20, tuvo que hacer referencias a por qué se llegaba recién en esta época del año a poder discutir, a empezar a trabajar en el Consejo Deliberante con las ordenanzas fiscales impositivas y también con el cálculo de gastos para un ejercicio que tiene cuatro meses y medio ya de desarrollo. En varias de sus intervenciones hizo referencia a la participación que tienen en estos temas los concejales, no del todo de manera positiva. Y también hubo un comunicado a raíz de estos primeros cruces, ¿no? Después de la nota de Canal 10 empezamos a ver en las redes sociales, por ejemplo, la palabra de algunos concejales del oficialismo. Claro, son repercusiones a partir de las declaraciones Maurel de anoche que fueron replicadas por algunos medios esta mañana y también de la respuesta que algunos de nuestros colegas le empezaron a pedir a algunos concejales. Todo ese revuelo originó este comunicado que vamos a compartir ahora, emitido por el área de prensa del Gobierno Municipal. Dice, literalmente, la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad manifiesta que, en base a las notas periodísticas sobre la tasa de servicios urbanos, que se valora el trabajo de algunos concejales de la Alianza Oficialista Cambiemos, que se destaca la labor de algunos concejales de la UCR, que acompañan las propuestas del Ejecutivo y que asimismo es valioso el aporte que hace este legendario espacio político al acompañamiento en las medidas que se ejecutan a nivel nacional y provincial. Bien, ahí el comunicado y algunos concejales contestaron, ¿no? Sí, claro. Dos veces hace referencia en esos términos, ¿no? Algunos de los ediles. Tengamos en cuenta que 13 de los 24 son parte de la Alianza de Gobierno Cambiemos y que no tenemos que estar discutiendo nada de esto si hubiesen puesto su voto a favor de las ordenanzas de este mismo gobierno del cual ellos son parte. Bueno, no es tan lineal, no es tan simple de explicar. De hecho, algunos concejales que vamos a ver ahora fundamentan y detallan que no van a aprobar cualquier cosa así nomás. Pero, claro, lo picante es que fueron provocados por algunas de las declaraciones que resumimos y ponemos todas juntas, junto con la respuesta de concejales opositores y del gobierno. Aprovechamos la oportunidad para transmitirle tranquilidad a la población más que nada después de toda la andanada desinformación que he venido escuchando en los últimos días por partes de concejales de la oposición o algún otro concejal propio. Realmente ha habido una distorsión de la información importante. ¿A qué concejales le apunta el secretario de Hacienda? En el caso de Hacienda, varios se dieron por aludidos y rápidamente solicitaron una oportunidad para responder. Sobre todo, después de afirmaciones que rozan irregulares vinculaciones con sectores de poder que alcanzan privilegios en el marco normativo. Y que indudablemente los intereses relacionados con algunos sectores abarcan a todos los partidos. Y sin embargo estos grupos que tienen poder de pago no lo hacen porque quién sabe qué intereses tienen relacionados con los legisladores que deberían estar defendiendo los intereses de los vecinos y no los intereses de determinado grupo de poder económico concentrado. No corresponde que polemicemos, a pesar de que a veces, no sé si es por personalidad, si es por el estilo o por desconocimiento de la ciudad, muchas veces este secretario atenta contra las propias políticas del Ejecutivo Municipal. Tampoco tiene mayor predisposición al diálogo, lo que por supuesto dificulta un poco esta relación. Hay sectores productivos y sectores comerciales que ven perjudicada su actividad, con lo cual tampoco ha tenido una contemplación en ese sentido, porque el secretario fue por todo y finalmente no se quedó con nada, pero eso no es responsabilidad de los concejales opositores, sino de que no ha habido una política pública en ese sentido que él no pudo llevar adelante. Todavía seguimos esperando, él lo había prometido para el mes de febrero, que nos envíe la ordenanza complementaria del presupuesto, que es la que nos permite a nosotros de verdad trabajar en el presupuesto. Y por otra parte, lo que él planteó y finalmente atentaba contra la producción, quería agravar la actividad primaria, quería agravar las industrias que se radiquen en nuestro parque industrial, quería agravar las imprentas, quería agravar la cultura, quería imponerle nuevos tributos a las radios y la televisión. Me parece que todo eso va en contra del espíritu emprendedor de nuestra ciudad y creo que él debe entenderlo. Y por otra parte, nos preocupa mucho el aumento descomunal de tasas que está planteando. Mourell también responsabilizó a los ediles por las demoras que ocasionaron para el tratamiento de las ordenanzas fiscales impositivas, la lentitud para leer y devolver el expediente y la tardanza para conformar comisiones y autoridades en el cuerpo. A fin de noviembre, cuando presentamos la fiscal impositiva y el presupuesto, los concejales nos lo devolvieron a la semana, después tuvimos que esperar para volver a presentarlo y que lo pudieran tratar más de dos meses, dos meses y pico, en el que se demoraron para conformar las comisiones. Nosotros siempre hemos planteado con claridad algunas cuestiones que tienen que ver con el necesario acompañamiento a los sectores productivos, pero también hemos, de alguna forma, hemos estado escuchando en estos tres, cuatro meses que el aumento de la tasa más generalizada que pagamos los contribuyentes de la ciudad, que es la TCU, iba a rondar en un 25 y cuando comenzamos a analizar en detalle los números nos encontramos con algo bastante diferente que el propio secretario admitió en la reunión de Comisión de Hacienda donde habla de un 75, 78% y eso todavía tampoco lo tenemos con total certeza. Los concejales nos pidieron que dejáramos sin efecto la rebaja para el 98% de las actividades de impuestos, 250 millones que nosotros teníamos destinado a devolverle al pequeño comerciante, a la pequeña pyme, al pequeño hotel, a todas las actividades de Mar del Plata para que pudieran invertir, ampliar la oferta de productos o servicios o tomar algún nuevo empleo, esos 250 millones de pesos de baja de impuestos que teníamos previsto darles a todo el sector micropyme y pyme de la ciudad, los concejales nos pidieron que no diéramos esa rebaja. Pero sobre todo, lo que más enfureció a los concejales fue esta afirmación. Los concejales no nos acompañaron en ese proyecto de bajarle los impuestos al 98% de las actividades de Mar del Plata. ¿Puede quedarles el mensaje planteado por el funcionario acerca de que se podrían beneficiar al 98% de los contribuyentes y ustedes se opusieron? No, eso tampoco es cierto. Nosotros lo que planteamos inicialmente vinculado a las actividades productivas era que algunas, evidentemente en el tratamiento que estaba pretendiendo darles, son fruto del desconocimiento. Vamos al tema libreros, teatros, actividad primaria y muchos otros que tienen un tratamiento específico con una fundamentación clara. Hay 418.000 cuentas en Mar del Plata que van a sufrir aumentos que el propio secretario Mourell dijo van a tener un promedio de un 70%. Por eso es que nosotros, desde nuestro bloque, estamos planteando un tope el aumento. El municipio de Tigres ya lo hizo así, fijó un tope del 25%. Nosotros planteamos uno menor del 15% o del 18%, pero para que cualquier vecino que esté mirando esta nota compare su boleta, le agregue un 25% si es lo que, como máximo, nosotros planteamos un poco menos y sepa lo que va a pagar. Al contrario, nosotros cuando recibimos al secretario de Hacienda y le preguntamos cuándo iba a ser el impacto real de ese porcentaje, que nosotros consideramos que no es del 24% promedio como se anunció, él dijo que iba a ser más de un 70%. Nosotros tenemos algunas simulaciones de tasas que van a impactar muy fuertemente que si a eso le agregamos el acumulado del año pasado, realmente se tornan impagables. Bueno, qué interna, ¿no? Cosas que hasta el momento no se conocían y es la palabra de uno, la palabra de otro. Lo cierto es que, bueno, es difícil de entender también, ¿no? Un poquito. Se me ocurre decir dos cosas. En principio que no sea a través de la televisión que estén intercambiando dichos y desdichos los funcionarios del Ejecutivo con los concejales. Espero que este no sea el ámbito en el cual se estén debatiendo cuestiones que tienen otros ámbitos que son los naturales. Eso por un lado. Y por otro, que en este momento, donde por ejemplo hoy una comisión sesionó dentro de una escuela o otro grupo de concejales fueron a acompañar a consejeros escolares por la situación que está viviendo el Consejo Escolar en medio de esta intervención, digo, hay temas importantísimos para que sean prioridad en vez de las discusiones entre los funcionarios y ediles, sobre todo cuando se trata de ediles del propio Gobierno Municipal. La nota en exclusiva con Canal 10 aquí en Telediario dejó mucha tela para cortar. Seguramente seguiremos con más repercusiones. Así será. Javier, gracias. No por qué. Cambiamos de tema. Ah, la vi...